Y esta es mi cara y mi ser en general de... Estoy recién levantado, pero no quiero que no haya vídeo. ¡Hola! Ya estamos aquí otra semana más. Y esta vez pues os traigo otra vez reviews de libros, que hace así como más de un mes que no os digo nada de libros, y a lo mejor estáis pensando, oh Dios mío, Sergio, ¿está... no leyendo? ¿Está sin leer? No sé. Vengo con dos libros más. El primero de todos es, yo creo que la novela gráfica más conocida, junto con Watchmen. Supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, o no, y que muchos de vosotros lo habréis leído. El caso es que estoy hablando de Maus. Maus, esa maravilla, maravilla de los dioses del Olimpo. Yo nunca jamás había... Yo nunca jamás había leído una novela gráfica y tenía muchísima curiosidad por leer Maus. Me lo habían puesto todos, todos, me lo habían puesto por las nubes. Y pues eso, tenía muchas ganas de probar con una. Así que lo saqué de la biblioteca y empecé a ello. Me lo leí en una semana más o menos y no podía parar de leer y de ver esos maravillosos dibujos y cómo se refleja el holocausto de esa forma tan maravillosa. Tan maravillosa. No sé si lo sabéis, pero trata de un ratón dibujante de cómic que quiere hacer un cómic sobre la historia de su padre en un campo de concentración. Durante, pues, la estancia de Hitler en el poder y todo el holocausto. Es brutal, brutal. ¿Cómo? Con un dibujito de un ratón te hace estremecerte tantísimo, hace que te lo creas tantísimo y hace que todo, absolutamente todo, tantísimo. Y es maravilloso. Es que os lo tenéis que leer, tenéis que probar. De hecho, esto ha hecho que yo tenga más ganas de leer otras novelas gráficas. Y sí, es... ¡Buah! Y ahora pasamos al otro, así en breves, que viene siendo esta maravilla. Es un libro de poesía de mi maravillosa Laura Salas. Supongo que... Os acordáis. Acabo de tirar el funco. Supongo que os acordaréis de este libro que sorteé de Laura Salas, el primero, mi primera cicatriz, que es una maravilla. Pues bueno, ha sacado el segundo, que se llama Desde el otro lado. Y es una maravilla, igual que el primero. Laura escribe preocupantemente bien. Es que no entiendo cómo no la ha raptado ninguna editorial. Es una maravilla de libro, es precioso. Es como una segunda parte, en cierto modo, y tiene un enfoque maravilloso. Me parece una idea genial la que ha tenido. Y bueno, yo creo que la portada y el título lo dicen todo. Este libro es una radiografía a varios corazones cuando empiezan a gritarse por el mismo motivo. Este libro está lleno de contradicciones que nos pondrán en el lugar menos pensado para hacernos ver que también lleva su parte de razón. Y que estar de su lado también fue complicado. Perdonar no es fácil, pero el rencor es un lastre que te sacude hasta dejarte en los huesos. Me dijo, me dijo en su momento, el día de la presentación del libro, que me iba a regalar uno para sortearlo. Cuando me lo dé, haré igual que el otro. Un vídeo poema y sorteo. Yo se la recomiendo a todo el mundo y es que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad artística debería leer a Laura Sala, en serio. Nada, mucho más, no mucho más. Estoy todavía durmiendo. Sí. Que nos vemos la semana que viene, el domingo que viene, con otro vídeo a eso de las cuatro y media, como siempre. No os olvidéis de darle like si os ha gustado y si no, también de compartir este vídeo por todo el mundo. No os olvidéis de suscribiros a este, mi maravilloso canal. Y que me dejéis en los comentarios, por favor, si os habéis leído alguno de estos libros, si conocéis a alguno de estos autores y qué opináis sobre ello. También acepto sugerencias y recomendaciones literarias. Creo que el vídeo de la semana que viene, sí, creo que es el que toca la semana que viene, os va a molar mucho, así que estad atentos. Hasta adiós. Hasta adiós.